Iván, buenos días. Un gustazo tenerte en Himno Nacional. Bienvenido. Hola, Noris. Buenos días. Un gran saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan y que nos ven en Himno Nacional. Hola, Iván. Noris, con tu permiso, aprovechando que estoy en un medio de comunicación distinguida periodista, expresar mi solidaridad con Alondra Santiago, periodista igual que tú, que está sufriendo una persecución política a la que ya podremos calificar en su momento. Me solidarizo con ella, con su voz y con la voz valiente y honesta de todas las personas que así lo hacen para ejercer el periodismo. Así es, Iván. Oportuno tu comentario. Ya lo hemos hablado aquí de forma reiterada y consistente. Sobre todo, no solo por Alondra, sino también por el mensaje que intentan enviarnos a todos los que de alguna forma hacemos opinión y diferimos con las acciones del gobierno. Parecía que vivíamos en democracia. Parecía. La democracia es la institución decadente. Así es. Es una palabra bien prostituida últimamente, como muchas otras. Iván, tengo una encuesta de coyuntura del mes de junio que han realizado, has realizado. Entonces, me gustaría empezar revisándola. No sé si, Leo, puedes, por favor, ponerla y comentarnos un poco al respecto. Vamos con la pregunta, por ejemplo, página 3. ¿Cómo cree usted que ahora está el país en comparación a cómo estaba en el gobierno de Guillermo Lazo? Sí, Noris. A ver, esta encuesta, para ambientar un poquito a las personas que nos escuchan, es un estudio muy amplio sobre las ciudadanías guayaquileñas y tenía un capítulo sobre coyuntura política. Entonces, es un capítulo relativamente corto, pero bastante preciso que indaga sobre lo puntual del presidente del gobierno nacional y del municipio de Guayaquil. No para comparar, sino para entender el entorno, porque quiero ir a un estudio más amplio sobre otros tópicos que, si me invitan nuevamente, vengo y los comento también. Fue una encuesta hecha en el mes de junio, en los primeros días del mes de junio, entre el 6 y el 9 de junio, a una muestra de 600 casos, o sea, 600 personas fueron encuestadas de manera presencial en sus domicilios y esto significa que los resultados, este tamaño muestral implica que los resultados tienen un margen de error de más o menos 4% en un intervalo de confianza de 95%. Y es de Guayaquil. Sí, Guayaquil, Guayaquil, los tres distritos de Guayaquil, porque reitero, es el capítulo de coyuntura política de un estudio mayor acerca de las sociedades guayaquileñas. Me queda claro. Listo. Entonces, en Guayaquil, ¿cómo ve la ciudadanía la situación general del país? Bueno, 41% dice que estamos peor que en el gobierno anterior. Esto es franca desaprobación a la gestión del gobierno actual, ¿no? Si dice que está peor, es una franca desaprobación, 41%. 31 más dice que está igual de mal. Es decir, está diciendo que estábamos mal en el gobierno del expresidente Lazo y que ahora no se ha cambiado nada, que estamos igual de mal. Eso sumaría un total de un 72% de respuestas negativas. Por su parte, hay un 7% que dice que estamos igual de bien y un 15% que dice que estamos mejor. Ese 15% así mismo es una franca aprobación a la gestión del presidente Novoa, porque indican que las cosas han mejorado en el país en estos 6 meses. Ok. Iván, la incidencia de la inseguridad en Guayaquil es del 60%. O sea, el 60% de los encuestados guayaquileños han sido víctimas de la delincuencia. ¿Ellos o algún familiar? Es correcto. Estamos en la ficha. La pregunta era, ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses? Se pregunta 12 meses y no 5 o 6, que es el mandato del presidente, porque reitero, esto es un estudio de coyuntura general, ¿no? Y es más fácil recordar, bueno, a ver, en el último año, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, 60% de las y los guayaquileños dice que o esta persona está respondiendo o alguien de su entorno familiar ha sido víctima de la delincuencia y una pregunta de similares características se hizo a continuación, que es la que tienes allí mismo en la parte baja de la gráfica, dice usted o alguien de su familia está pensando en irse del país para buscar oportunidades en otro lugar, sí o no. Entonces, con mucha pena, prácticamente mitad de mitad, ¿no? 49% de las personas dicen que o ellos o alguien de su entorno cercano está pensando en migrar. Ojo, esto no significa que vayan a hacerlo porque no todo el mundo que piensa algo lo termina haciendo y no todo el mundo que quiere y se decide lo logra. Pero la intención existe y que la mitad de la ciudadanía esté pensando que vivir afuera es mejor y que podrían hacer el intento, también revela mucho sobre la dureza de la crisis, la dureza de la situación, seguramente los múltiples frentes de dolor y de problemas que vive la mayor parte de la ciudadanía. Iván, en esta encuesta que fue enfocada a Guayaquil, tal vez tú tienes el dato de cuál es la percepción de responsabilidad que tiene, por ejemplo, la ciudadanía guayaquileña en torno al tema de seguridad. ¿A quién le adjudican la responsabilidad de combatir la inseguridad? Prontalmente al gobierno nacional. No tenemos una pregunta puntual como aquella, pero como se indagaba en el capítulo de coyuntura política por la gestión del gobierno nacional y la gestión del municipio de Guayaquil, uno de los aspectos en los que mejor salía calificado el municipio era en la expresión, voy a decirla textualmente, apoyo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En ese, en ese, por ejemplo, en ese rubro, en ese aspecto, el municipio de Guayaquil salió mejor calificado que en transporte público, por decir algo que recuerdo con claridad, ¿no? Y luego se indagaba a sí mismo municipio en seguridad y municipio en seguridad salía, digamos que salía más o menos bien, no me recuerdo cifras con detalle ahora, pero salía más o menos bien cuando se preguntaba con el término seguridad. Pero cuando se pregunta por el gobierno nacional, y esa pregunta sí la tienes allí en un gráfico, la tienes en la diapositiva no siguiente, sino en la subsiguiente, vemos cómo solamente en la de las barras horizontales, en la 5, en esa que tenemos allí, seguridad es la barrita verde más chiquita, o la tercera, perdón, la tercera. Sí, 18%. Solamente 18 de cada 100 guayaquileños, 18 califica como buena o muy buena la gestión del gobierno nacional en materia de seguridad. Solo 18. Hay otro 18 que dice ni bueno ni malo, y 63, 63, 6, 3, o sea, 2 de cada 3 guayaquileños, dice que la gestión en materia de seguridad del gobierno nacional es mala o muy mala. Entonces, aquí termino de responder a tu pregunta. Le están endilgando la responsabilidad realmente a quien la tiene, porque la competencia es una competencia del gobierno nacional. Ok, Iván, hay una pregunta que está dentro de esa encuesta que tengo. Página 4, por favor, Leo. Dice, si las elecciones fueran hoy, ¿estaría usted dispuesto a votar por la reelección de Daniel Novoa para cuatro años más, o es mejor que gane otra persona? Esto se lo preguntan a los guayaquileños. Y los guayaquileños, el 48% de la ciudadanía guayaquileña dice que no desea la continuidad de Novoa. Así es, que quisiera otra persona. Y esto, este 48% también significa, también se lo interpreta como frontal rechazo, como claro rechazo, ese 48% no votaría en ningún caso si las elecciones fueran hoy, porque las cosas cambian en política a veces en días, a veces en horas, ¿no? Pero al día que se hizo la encuesta entre el 6 y el 9 de junio, el 48% dice claramente, quiero otra persona. El 15% dice... ¿Concuerda un poco con el 41% de desaprobación, ¿no? De arriba. Así es, concuerda con el 41% de desaprobación. Hay un 15% que dice tal vez, depende, ese tal vez, depende, es le estoy dando tiempo para que haga algo mejor, o quiero conocer candidatos, no quiero conocer qué otras opciones hay. Y lo que se podría llamar algo así como un voto duro al día de hoy, es ese 23% que aparece con color púrpura, 23% que sí estaría dispuesto a votar por Daniel Novoa para cuatro años más para una reelección, y el 14% que dice que no sabe. Pero ojo que esto es, Noris, al día que se hizo esto, el 6 al 9 de junio, faltan todavía siete meses para que estemos frente a las urnas, siete meses en los que se pueden seguir cometiendo errores o se los puede corregir, siete meses en los que se va a recibir muchos, muchos más embates de la oposición, porque vamos a entrar en campaña y en campaña se confronta. Iván, para terminar la encuesta, porque tengo un par de preguntas que creo que son necesarias hacerte, pero quiero terminar la encuesta con la evaluación de la gestión municipal, aprovechando que tengo esta información. ¿Cómo califica el trabajo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil? El 51% lo califica como muy bueno, el 2% bueno, en total de 53%. O sea, aprueban la gestión del alcalde de Aquiles Álvarez, pero el 35% la desaprueba, en total, entre malo y muy malo, y el 12% no lo sabe. Yo viendo estos números, 35%, 47%, el 47% de la sociedad guayaquileña, del electorado, de la población guayaquileña, como que o no le gusta lo que hace el alcalde o no tiene idea, en general más o menos. Ahí, ¿qué está pasando con la alcaldía? Y, dependiendo de los números que tú has visto, ¿cuál es como el talón de Aquiles que tiene Aquiles? Noris, la mejor encuesta es la siguiente encuesta. Es decir, cuando uno puede ir haciendo seguimiento de qué pasó antes, qué está pasando ahora, etcétera. Veamos la diapositiva siguiente, donde vamos a ver ese 53, lo vamos a ver comparado con una medición que hicimos en noviembre. ¿Podemos ver el siguiente gráfico? 8, slide 8, por favor. Correcto, ese. Entonces, allí vemos, para empezar, ¿con cuánto ganó Aquiles Álvarez? Ganó con 34%. Las personas que tienen buena memoria van a decir, no, fue con 40. Sí, fue con 40 de votos válidos. Pero si metemos en el juego a los nulos y a los blancos, como hay que meterlos para efectos de esta comparación, fue 34%. Fue 34%, Cintia Viteri fue 26%, los demás candidatos, y nulos y blancos. Con todo eso se sumaba 100%. En noviembre de 2023 hicimos una medición y el alcalde Aquiles Álvarez obtuvo 54%. El 46% restante estaba fragmentado entre malo o muy malo y no sabe. Por eso ese no sabe es como equivalente a los nulos y blancos. Por eso estoy usando 34% de la elección. Y ahora tiene 53%. Entonces, la lectura muy clara que queda aquí nos lleva, nos remite a la idea de estabilidad. Es un municipio que se mantiene estable en cuanto a la opinión pública, en cuanto a la aprobación de la opinión pública de las ciudadanías. 54, 53, la diferencia no es relevante en materia estadística. Seguramente querrán tener un nivel de aprobación mucho mayor. Ese nivel de aprobación hay que irlo ganando en el tiempo. Pero es muy interesante que se gane con 34%. Se consigue 54% en los primeros meses de gestión, en los que seguramente la ciudadanía notó el contraste de esta administración con la anterior, que notó ciertas mejoras. Y ahora debe estar percibiendo que esas mejoras se conservan, se mantienen. Aunque también, si quisiéramos leer con la copa medio vacía, diríamos es que está faltando algo más para poderse despegar de esa frontera, de ese techo de cristal de 50 y tanto, y poder superar a lo mejor 60%. Claro, bueno, ahí tienen el municipio ese 12% de no sabe que tratar de convertirlo, o sea, llegar a esa ciudadanía. Sí, pero las opiniones Noris cambian. Es decir, ese 32% que está pintado de rosado en el gráfico de Pai, en el que veíamos antes. Sí, en el anterior, en el grande. Los que dicen malo, un poquito más arriba, el anterior. Exacto. Ese 32% que dice malo, no sabemos si mañana ha pasado, llega la obra municipal a su barrio, a su sector, y cambia de opinión. Ojo que también puede ser al revés, ¿no? O sea, esto muta en el tiempo, por eso es interesante haber visto la comparación con seis meses atrás, y en el futuro vamos a hacer mediciones un poco más frecuentes para poder tener una fotografía un poco más continua. Porque gana con 30 y pico, luego después de nueve meses, cuando asume, son 20 puntos y luego se sostienen, ¿no? En seis meses. Así es. Ahí tiene una consistencia. Iván, ya nos pasamos un poquito, pero tengo que hacerte estas dos preguntas más allá de la encuesta. Creo que es necesario que podamos entender, el ciudadano de a pie, un poco cómo funcionan las encuestas. Recordemos que en las últimas elecciones ha existido esta guerra de encuestas, esta prostitución de números, que es muy fácil tratar de imponer un relato con números y porcentajes cuando la gente realmente no lo maneja en su día a día. ¿De qué depende que podamos entender que la percepción, por ejemplo, en tema de inseguridad está bajando? Porque a mí cuando me dicen en una encuesta que la gente piensa que sí, que se está bajando en la inseguridad, y yo veo todos los días cómo matan a mansalva a las personas, me cuesta creer en esos números, pero definitivamente no tengo la data. Es igual a partir de percepción. Lo decía hace un momento, Iván. Cuidado, y estamos leyendo los números en frío y no estamos analizando el contexto en el que estamos viviendo, porque tal vez si normalizas la violencia, si es algo que no te genera mayor preocupación, te genera preocupación no tener que comer, pues no sé. Sí, hay mucho de eso, Noris. El mayor problema que, o uno de los mayores inconvenientes que enfrentamos quienes trabajamos en el ámbito de la investigación de la opinión pública, bien sea con encuestas o con otras técnicas, es cuando nos traen acá a las pantallas y a los micrófonos y circunscriben nuestro trabajo de 25 o 30 días planificando un cuestionario de 40 o 50 preguntas con una serie de instrumentos, de cartillas, de escalas, de lo que sea, y luego la interpretación cruzada de todas esas variables que se han estudiado en bases de datos muy extensas con un equipo multidisciplinario, y resumimos todo eso a dos o tres gráficos. Con esto no estoy exculpando a todos los colegas, porque también hay algunos que presentan unas cosas que son de llorar, como uno que recientemente presentó que un exministro y un concejal actual tiene un nivel de conocimiento a nivel nacional de 80 y pico por ciento, ¿no? Eso es abiertamente inverosímil. Ni aquí tú días lo conoces el 85 por ciento de la población nacional, ¿no? Pero generalmente pasa eso, que hay mucho trabajo detrás. Hay siete, ocho, nueve preguntas sobre un mismo tópico que, en el momento que me invitan acá, hay que presentar una, porque si presento las ocho o nueve, tendría que primero explicar por qué se hicieron esas ocho o nueve, ¿no? Entonces, la mayor parte de las encuestas son hechas para consumo interno. Las encuestas serias son hechas para consumo interno de los equipos de campaña, de las autoridades en funciones, cuando es política, de los equipos de marketing, cuando es en el ámbito empresarial, o de los equipos estratégicos, etcétera, ¿no? Y hay esa falsa, existe esa falsa creencia dentro de los estrategas políticos de la vieja guardia, que anunciemos que vamos primero, porque con eso cautivamos a la gente y nos subimos en el carro de la victoria, en la gente, etcétera. Eso, el 85 por ciento de la población se preocupa de las elecciones quince días antes de las elecciones. Y quince días antes de las elecciones ya no se puede publicar encuestas. Entonces, es cuento chino, como dicen en el barrio, ¿no? No sirve, nos desvaloriza a quienes hacemos bien el trabajo, porque en mi encuesta sale publicada el mismo tiempo y en la misma red social que otras encuestas chimbas, ¿no? Que sabemos son chimbas, que luego hacen exit polls, que dan como ganadoras sin te evitar y con diez puntos y terminan perdiendo por diez puntos y siguen publicando cosas, ¿no? Entonces, hay un poco de lo uno y un poco de lo otro. Espero haber ayudado a responder un poco esto. Pero cada vez que nos quedemos con una sola cifra, lo estamos haciendo mal. Ok. Ya, y, Iván, hablar en este momento, tú lo has dicho, o sea, es que pasa todo tan rápido. Y este, el electorado ecuatoriano tiene una particularidad, ¿no? Somos muy volúbles, realmente el electorado en general, porque el ser humano es así. Pero en este momento, hablar de intención de voto, hablar de que un personaje tiene más probabilidades que otro, entendiendo lo que está pasando en este país, ¿es prudente? No tiene ningún sentido para fines públicos. Para fines privados particulares de las estrategias de campaña, es interesante ir midiendo la imagen, la receptividad, lo conoce. Un partido político puede tener dos o tres precandidatos. Dice, bueno, vamos a ver cuál es el más conocido. Vamos a jugar a una simulación de que usted quisiera votar para presidente por uno, dos o tres. Y si le pongo a competir al candidato uno contra el presidente Novoa como candidato para la reelección, pero eso es para consumo interno, porque a la interna los especialistas logran bajarle el volumen a esto y decir, bueno, esto tiene una importancia relativa. La gente, el 85% de la población, se preocupa a fondo en la política, por la política en los últimos 15 días. Si no fuera así, Daniel Novoa no hubiera entrado a la segunda vuelta. Si Daniel Novoa hasta el día del debate, que fue una semana antes de las elecciones, no lo conocía ni en el barrio. Es porque en los últimos 15 días nos ponemos atentos. Oye, ya toca votar. ¿Cuándo es? ¿Dónde me toca? ¿En qué mesa? ¿Voy contigo, ñaño? Mami, usted va a ir a votar, etcétera. ¿Por quién voto? ¿Por quién voto? Y recién en ese momento empezamos. Es como cuando llega, voy a hacer una analogía muy, muy que va a aparecer con cuidado. Me sacan alguna tarjeta roja por la falta de respeto. Pero es como que, como cuando llega el mundial de fútbol. Y los que no son tan futboleros recién, oye, ¿cuál está fuerte? Francia, Brasil, Argentina. ¿Cuál? Porque no siguen el fútbol siempre. Pero llegado el mundial, hay que estar en el mood. Hay que estar en la onda de poder hablar de que va a jugar Mbappé, de que si va a jugar Messi, que si va a jugar el otro, etcétera. Sucede igual, con la diferencia que esto es obligatorio y que esto sí repercute en nuestras vidas. Pues entonces, no es conveniente que sea así, pero así es. O así al menos ha sido hasta la última elección, en que las cosas se terminan resolviendo en los últimos 15 días. Entonces, Con este término, los jóvenes, él es un electorado importante que ha tomado gran preponderancia en estas últimas elecciones que hemos tenido en el país. Pero tal vez tú tienes algún dato de realmente qué es lo que le interesa a los jóvenes. Porque mira, es que a mí me cuesta creer que si bien es cierto, si ha de haber un porcentaje que toma sus decisiones en función al TikTok, también debe haber una, no sé qué porcentaje de la población joven que se está preocupando por otras cosas. A ver, lo del TikTok está satanizado. La población joven se interesa en ciertos temas y no le interesan tanto a generaciones anteriores. causas, causas por sobre ideologías, causas por sobre partidos, a veces inclusive hasta causas por sobre personas, porque no conocen mucho a la persona, ah, pero dijo algo interesante sobre feminismo o sobre ambientalismo o sobre protección de los animales o sobre lo que fuera, sobre derechos de tal colectivo, etcétera. El tema no es no es que deciden en función del TikTok, deciden en función de sus intereses, en función de las causas en las que creen, en función de sus necesidades. El asunto es dónde están. Están en TikTok porque TikTok es más divertido, es más juvenil, es más lo que sea. Entonces, el político, el candidato o candidata que llega allá y lo hace bien, lo hace bien con el mensaje pertinente. O sea, no es tan sencillo como aparezco en TikTok para hablar con el discurso de la vieja guardia. No, para eso no es TikTok o bueno, también lo puede ser, pero el electorado que está allí principalmente, más allá que TikTok, permea hacia todos los estratos de edad, sociales y lo que fuere. Pero ese electorado al que nos estamos refiriendo, ese electorado joven, no es que no está informado. Cuidado, a lo mejor tiene acceso a más fuentes de información que una persona de 40 o 50 o 60 años porque maneja mejor las tecnologías. Pero eso no está en qué le importa a ese chico de 20 y pico de años, de 18 años, de 19, de lo que sea. ¿Qué le importa y dónde lo busca? Entonces, si lo que yo como candidato hablo permanentemente no es algo que lo esté tocando porque no va a ser ideológico, sino que va a ser de causal, va a ser de alguna de las causas que lo mueven, que lo llevan de un sitio a otro y no lo hago en el lugar correcto, obviamente no voy a conectar y luego voy a echarle la culpa que los jóvenes no se informan bien de las cosas. Los problemas de comunicación, lo sabes tú, son responsabilidad del emisor. Yo tengo que emitirlo de la forma correcta, con asertividad, a través del medio indicado. No es lo mismo hacer un video para televisión que hacer un video para TikTok. también está un tema de cómo el joven lo recibe porque es, a ver, si tú me hablas como tú crees que yo tengo que recibir tu mensaje, estás hablando desde ese ego absoluto de que tú sabes más que yo y resulta que yo soy la que decide si voto o no voto por ti. Lo has dicho de forma impecable, coincido totalmente. Bueno, Iván, ha sido un gustazo tenerte, nos hemos pasado ya 10, 12 minutos, pero no importa, eso es lo bello de la internet. Bienvenido a Himno Nacional, cuando tengas información que sea relevante para el país, pues aquí estamos para conversarla, y tener conversaciones productivas. Un abrazo, Iván, Muchas gracias, Noris, que estés bien tú y todas las personas que nos siguen.